Lo recuerde, pero no al grado donde no quiera, no quiera vivir. Estamos a unos cuantos meses desde que se cumpla el primer aniversario de la pérdida del cantante Héctor Javier Ortiz. Ahora, a través de una entrevista, Carisa de León dio a conocer que su hijo Javi, de tan solo 9 años de edad, está viviendo una muy, muy fuerte tristeza, la cual de hecho está siendo tratada por profesionales. Según contó la madre del menor, a través de una entrevista con Ventaneando, el pequeño Javi tiene los mismos síntomas que tenía su padre, antes de que él tomara la decisión de quitarse su propia vida. La entonces esposa del cantante y actor dio a conocer que ella encontró una carta en donde Javi estaba manifestando que él quería partir de este mundo. Que fue la alerta así súper roja, era que pues me quiero ir con mi papá, me quiero ir con mi papá. En este programa, Carisa también recordó que hace unos meses, después de la triste pérdida de Ortiz, su hijo le decía que seguía viendo a su papá y que incluso en varias ocasiones hablaba con él. Carisa comentó que en un principio sentía bastante bonito de que el pequeño recordara todavía a su papá, pero después esto le fue preocupando porque el pequeño quería ir al lugar donde se encuentra su padre. Pues es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado donde no quiera, no quiera vivir. Carisa comentó que en varias ocasiones Javi le decía que estaba muy, muy triste, que se quería ir con su papá y que en verdad él ya no quería estar vivo. Además de que Javi se lo repetía en varias ocasiones, ahora Carisa había encontrado una carta donde él manifestaba estos preocupantes deseos. Y pues yo estoy muy, muy angustiada. Y me dijo, pues sí mamá, pues sí quisiera. Asimismo, Carisa comentó que ella empezó a ver síntomas mucho más frecuentes en Javi. Él empezaba a tartamudear y cada vez hablaba más y más bajito. Esto a Carisa le sorprendió bastante, ya que esos mismos síntomas, ella los había vivido en algún punto con Javier Ortiz. Entonces, al ver cómo se repetían estos mismos patrones, aumentó bastante la preocupación de Carisa. Esas eran cosas que yo, cuando vivía con Javier, al final también pude identificar. Si de por sí Carisa estaba viendo bastantes cambios tanto físicos como mentales en su pequeño hijo Javi, otros síntomas también comenzaron a presentarse. Estos poco a poco llegaban, pero cada vez más se iban juntando. Irritabilidad, falta de hambre, cuando ya se juntaron esas, pues ya empecé a entrar en p***. Entre lágrimas, para finalizar esta entrevista, Carisa también mencionó. Lo extraño mucho, lo extrañamos mucho. Quisiera que estuviera aquí, quisiera que fuera parte de la vida, de su hijo y que viera a la persona. Tan maravillosa que es y cómo se está pareciendo a él. Me gustaría que Javier pudiera ver eso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!